Música Si, le están echando ganas. ¿Qué veas? Vamos, rápido. Si, pero ¿qué tal el sol? Ah, bueno. ¿Y verdad? Y al rato el friazo. Y el friazo, ándale. Y al rato va a estar bien frío. Sí, porque nos apuramos para descansar un rato y ya, el tercer rato. ¿Ya he echado un taco? Sí, ya, gracias. ¿Cuánto es difícil de meter un metro? Porque ya casi está... No, les pasan como tres horas. ¿Crees? Lo más difícil es instalar las cosas. Lo más fácil es bajar todo. Lo más fácil es bajar, ya lo más difícil es instalar todo. ¿Y subir? ¿Y subir? ¿Y subir? No, hombre. Está potente. Ay, ¿cómo los voy a grabar si allá el muchacho le corre allá arriba? No, le corre con tu puta madre. ¡Apáquen la cámara! ¿Eh? ¡Apáquenla la cámara! ¡Ya están tumbando! También es del sonido, ¿no? ¿Verdad? No, ¿qué pasó? No, no es del sonido de esos compañeros ahí. No, no es del sonido. Apague el micrófono también. ¿Sí? ¿Por qué? Juan, no he pedido ni permiso. Imagínense, no. 見adieros su compañero, grábelos. Pero a él. A ver, él sí tiene muchas ganas. Agrade conversation a los compañeros de allá. Es el que puso desde Querétaro. Arriba Querétaro, pero... es el que puso todo. gracias a los de estados unidos y a todo el barrio 18 que siempre apoyamos cada año entonces por eso se hacen las posadas y arriba la delincuencia gracias gracias como te llamas? Charmín 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 por ti me voy a vivir a otro lado este viene de Sinaloa ahí para que al rato saquen a las muchachas a bailar ah bueno si, pues aquí vamos a andar, ni más que a dónde nos vamos a ir de Zubiquilpa ¿a poco? ¡De la Huactaca! ¡Sinco! ¡Ya! ¡Ya estuvo señor! ¿O le falta mucho? ¡No! ¡Qué bonita muchachita! Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla para que esto se repita ¡Qué bonita muchachita! Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla para que esto se repita Voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte de una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero decir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Por lo que eres mi abrigo ¿Ves? 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 ¿Qué bonito? ¿Ves? Sí ¿Me ayudé? Bien. ¿Vale? ¿Jajaja No la he traído de mi abriga? Voy a tratarla para que esto se remita ¿Cómo olvidar cómo fue cuando te di por primera vez? Por teléfono, pero ya me dijeron De ahí me dijeron que iba a hacer una barbatón ¿Cómo, Carlitos? Estamos en la copa ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó, Carlitos? Nosotros estamos haciendo como media hora Este es un set de pie Estamos en el último set de pie Nosotros nos vamos de en la pie Este es el set de pie Este es el set de pie El primero en el que se da ¿Qué pasa, Carlitos? Voy a tratarla para que el don se repita No he subido, pero sí, como fue muy bonito ¿Sí? Sí, yo he venido un año y... Vamos a ir temprano para que toda la gente venga a darse una vuelta a ver cómo va a salir de aquí Ah, claro que sí... Como Sabó Castellano Ah, es el encargado de... El escándalo... Así es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es Le queremos decir que vamos a serenar aquí la iluminación y la pantalla del escándalo Aquí la vamos a serenar hoy, en este lugar Me gustaron sus ciudades Muy bonita allá, a todos los que se la ven ¿Eh? Esa la regala que nos vendió la iluminación y las pantallas ¿A poco no? La regala a los que me compran Sí Pero no todos traen sus... Ah, lo que pasa que... Nada más los que vienen seguido Traen... Y unos güeyes las tienen pero no se las ponen Miren, vamos, miren los charanes Así les gusta andar... Miren... A ver, enséñanos... ¿Esa tiene cuánto? ¿Para dos años? ¡Cinco! Todavía aguanta otro año Ah, órale... No, pues está bien muchachos Aquí nos vamos a estar viendo Ándale... Vamos a echarle ganas Ya en una hora ya está casi todo ¿Ya en una hora? Abajo ¿A poco abajo? ¡Abajo apenas! ¡Abajo! Yo pensé que era todo armado Sí No, tampoco Armado unas cinco horas Hasta me sorprendió dije Unas cinco horas armado No, no, no No, no No, no, no Está potente Bueno, gracias muchachos Ándale 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 Es que me querías... Me querías que más de rápido el baldero Es que me querías ser güey Y a mí... Parcelio Tienda luna ¿Has ido a entrevistar más Marcillo? Es que se esconde Y ya está arriba Como crees? Está Martillo Pregúntale por qué Martillo Intervista al violador ¿Intervista al violador? Que el escándalo es el violador del escándalo Al rato les voy a entrevistar a todos. ¿La camisa más grande? ¡Upa, upa! ¿La camisa más grande? 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 ¿Son los mismos con los del sonido o son otros? ¿Son los mismos con los del sonido? ¿Y ustedes son otros? Ay, mi ruido astro, yo pensé que venían juntos. ¿Ustedes qué sonido son? Disculpa. No, me hace caso. ¿Ustedes qué sonido son? Original 64. ¿Original 64? 54. 54. Ah, yo pensé que venían con los muchachos. ¿Y qué, desde qué hora sonan por acá? Bueno, veníamos a otro evento. Ya nos tomamos para acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué hora se vinieron de este otro evento? Ayer estuvimos ahí en la estación de radio, de Ximay Radio. ¿A dónde queda? En la radio de aquí, está aquí en González. González Ortega. Ah, ya. ¿Y a qué hora terminaron allá? Ahí acabamos como a las 2 de la mañana. ¿A poco temprano? Ajá. ¿Ya les dio chance de dormir un poco? Sí, ya. Bien. ¿Me acuerdas si iban a acabar más rápido? ¿De los otros? ¿Nada más entré? A ver. Tomo la cita hasta la... Empieza tarde. Tenemos tiempo todavía. Ah, bueno. Usted arrífesela. No, empezan un buen los cierros, seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, joder. Fíjate en la unión, pendejo. Vale, verga. Vale, verga poca odio. Es sueño. Yemi. ¿Qué? ¿Duele? Cácer te pegas más de Anad yapan. Cácer te... Mami, con un tiro derecho. Cácer te mueves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 necessity. л amber corffede ahora voy a cantarles esta rica rica cumbia a otros lindos estados de la unión americana Ahora voy a cantarles esta rica, rica cumbia A otros lindos estados de la Unión Americana La bailan allá en Miami, la bailan en Philadelphia La bailan allá en San Diego, en el estado de Texas La bailan allá en Las Vegas, también allá en San Francisco La gente sigue bailando, la música del sonido Juan Manuel Cortés, hoy es acordeón A todos nuestros hermanos que radican por allá Les regalo esta cumbia pa' que bailen sin parar A todos nuestros hermanos que radican por allá Les regalo esta cumbia pa' que bailen sin parar La bailan allá en Dallas, la bailan allá en Detroit La bailan en Sacramento, le ponen mucho sabor La bailan allá en Las Vegas, también allá en San Francisco La gente sigue bailando, la música del sonido La bailan allá en Miami, la bailan en Philadelphia La bailan allá en San Diego, en el estado de Texas ¿Por qué crees que le voy a ayudar? ¿Tiene familiares allá en la Unión Americana? Sí. A ver, ¿cuál es su nombre? Rebeca. Mucho gusto, Rebeca. Y pues, ahora sí que estamos en vivo y a todo color aquí en esta segunda posada, en la segunda posada de Bosharni. Sí, Bosharni. Unas palabras para sus familiares. Pues, ¿qué les puedo decir? Ay, que saludos a todos, a todos los de aquí de Bosharni, especialmente a mis hermanos que están allá, que es Yuri, Arturo y Laura. ¿Cómo dijo que se llamaba el sonido? Original 54. Original 54, ¿entonces son de aquí? No, no, de Lagunilla. ¿De Lagunilla? Ajá. El sonido Original 54 es de Lagunilla. Sí. Hay saludos para todos los de Lagunilla. Sí. Acá, miren, me dijo que este se me escondió. Estaba yo hablando, no, me peló. No, sí. ¿Algo más? Saludos a todos, a primos que están en Estados Unidos, a todos los de aquí de Bosharni, que gracias por el apoyo. Yo sé que el apoyo que les brinda aquí al pueblo, yo creo que ellos se sienten bien viendo a todos, a todos sus familiares. Y se sienten bien felices. Ajá, de verlos y de apoyar, porque ese es su apoyo de ellos, que no pueden estar aquí, pero apoyan en estos eventos. Sí. 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 Sí, pues, ahora sí que, pues, muchas gracias por los saludos. Yo creo que si usted tiene, bueno, nos dijo que tiene familiares, esperemos que sus familiares vean la transmisión y posteriormente, pues, le mande sus saluditos. Claro, sí. Juan Isidro dice saludos a los del barrio 18. Ajá, los de aquí, del centro. Sí, no, sí. A ver, aquí el amigo. El guapo, dicen. El guapo, no, ahí está el guapo. Ahí uno, un comentario, un saludo. No, pues, nada más para hacerles la invitación para que al rato nos acompañen aquí en esta segunda posada en Boshesni. Y agradecer, pues, al comité que nos invitó para estar trabajando hoy, pues, aquí con la gente del barrio 18, a todos los que están en la Unión Americana, que nos apoyan, que nos siguen en nuestra página. Y, pues, a seguirle para adelante, como siempre. Digo, ya son más de 28 años, más o menos, con el sonido, entonces, pues, ya lleva trayectoria. Y, pues, agradecer al público que sigue apoyándonos y seguir en el gusto de ellos. Agradecer a todos los de la Unión Americana, de Lagunilla, de aquí de Boshesni, de Yolo y, pues, de Patria Nueva. Toda la gente que nos sigue y nos apoya ahí en el sonido. Ahí tenemos. ¿Con quién tenemos el gusto? Me llamo Víctor, me conocen como Navarro Mix. Pues, ahorita, pues, llevamos la locución del original 54. Ahí está. Ah, es el locutor. Sí. Este es el... El mero mero. Pues, no el mero mero, pero, pues, le hacemos la lucha, ¿no? Bueno, esperemos tener ese privilegio de grabar un video a dos voces, los dos. Y, pues, créame que para nosotros, pues, estar en un evento así, pues, nos da mucha alegría. Nosotros hemos ido a varios eventos sonideros y créame que, pues, a la gente le gusta este ambiente. Sí, pues, esperemos, esperemos se dé la oportunidad y, pues, sí, sería algo, algo padre, ¿no? Compartir, este, pues, micrófono con Escándalo, que es, pues, un sonido ya reconocido, con igual, con gran trayectoria. Y, pues, esperemos, esperemos que se dé la oportunidad. Muchas gracias. No, al contrario a ustedes, gracias. Hay unos cuantos saludos de que estén por las cosas. Sí, está bien. Ya, por este lado ya tenemos el puesto de chelas. Ya vi que ya lo andan poniendo. Y el patrocinador. Y los consumidores. Aquí el mero chingón, el patrocinador, dice. A ver, acá, ¿cómo te llamas, amiguito? Armando. Armando. Y ya, ¿vas a patrocinar las chelas? Estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo si las patrocinamos. ¿Ah, sí? ¿Me gustas mandar saludos? Pues, a quienes y todos estamos aquí. A los que se quedaron, a los que están viendo la transmisión, a los que están allá en el gabacho. Ese es el mero bueno de ya. Ah, sí. Pues, ahora sí que mandales saludos a los compas. Un saludo a los del gabacho y que, pues, la neta, aquí andamos en el, en la posada y, pues, hay que echarle, ¿no? Saludos. Para que nos saques a bailar al rato, ¿eh? Sí, eso, a bailar. Pero sí, con unas galotas. Oh, claro que sí. A eso venimos. Gracias. Gracias. No, 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 no. Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas, que esconde las lágrimas, que esconde las lágrimas. Volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Porque día, porque día, la fuerza a mis días, con tu amor volverás, volverás. No, 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 no Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Piensa en mí siempre así Ando en mí siempre así Mas yo volveré Y yo Todo news Y yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Y yo volveré Yo volveré Que el like Yo volveré Ya volveré Joe,っていう Y yo verte Y yo volveré Yo volveré Sí,我們的 Justicia en mí siempre así ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Los de ahí? ¿Castillo? ¿Castillo? ¿No, Castillo? ¿Dí, ahorita? ¿No? ¿Dónde está? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios. te salve. llena eres de gracias. que me ahora es contigo. bendita eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. madre de Dios. para nosotros los pecadores. ahora, ahora, por el rango de Dios. por ti, amén. Gloria al Padre y al Padre y al Espíritu Santo. como eres de mis hijos y ahora siempre por los hijos de los hijos. Amén. María es Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, y la Iglesia, y la Iglesia, y la Iglesia, y la Iglesia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego de mi tierra, y lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Primer Misterio Gozoso. Este primer Misterio Gozoso lo vamos a ofrecer por todas las familias que hoy te reciben, papá de la Iglesia, para que las siga llenando de bendiciones a ellos y a sus familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santo dictado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor en tu mano, la nieve de la Iglesia. Padre, damos a nosotros tu favor, que cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos alumnamos a los que nos ofenden. Amén. Padre que caiga en sentación, y líbranos de mal. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Se invita a nosotros entre todas las mujeres, y bendita a tu ser fruto de la Iglesia. Santa María, Madre de la Iglesia, y la Iglesia, y la Iglesia, y la Iglesia, y la Iglesia. Dios de Santa María, llena de gracia, y el Señor es contigo. Bendita a nosotros entre todas las mujeres, y bendita a nosotros entre todas las mujeres, y bendita a nosotros el Cristo de la Iglesia. Dios de Santa María, Madre de la Iglesia, y 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 la Iglesia. Dios te salve, bendita eres entre todas las mujeres y 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 bendita eres entre todas las Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Buenas tardes, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, la Madre de Dios, llena de gracia, el Señor es contigo. Buenas tardes, llena de gracia, el Señor es contigo. Buenas tardes, llena de gracia, el Señor es contigo. Buenas tardes, llena de gracia, el Señor es contigo. Buenas tardes, llena de gracia, el Señor es contigo. Buenas tardes, llena de gracia, el Señor es contigo. Buenas tardes, llena de gracia, el Señor es contigo. Buenas tardes, llena de gracia, el Señor es contigo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias, gracias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es bonito pero todos los lugares son bonitos Muchas gracias y que se la pase bien con toda su familia Gracias, que sea un buen día, buena tarde, perdón Mamá, métalos en la mochila Mamá, métalos en la mochila Hola, muy buenas noches, jefecita, ¿cómo está? Muy bien ¿Cuál es su nombre, jefecita? Remigia Callejas Mucho gusto en la iglesia de Callejas Me imagino que usted tiene familiares allá en La Vega No más tengo sobrinos Mándele saludos a su sobrino Muchos saludos ahí, todo allá en Las Vegas Que se la pasen bien en estas fechas tan importantes Sí, que estén bien, que se cuiden Un abrazo para todos los que están allá Muchas gracias Y que se la pasen bien ustedes también Y disfruten de estas bonitas posadas Gracias A ver al amigazo, ¿cuál es su nombre, amigo? Ismael Pérez Calixto Eso, mucho gusto, Ismael Me imagino que tú andabas allá también En el Tabacho Y sabes, hace tener amigos allá Paisanos Acabo de llegar Sí, luego se ve Mira, hasta los demás andan bien contentos Llevo bien porrado, ¿verdad? No es cierto Porque hace frío, por eso viene porrado Pero viene bien porrado, mira Mira, hasta el Junior ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Juegue ¿Cómo? Juegue Juegue ¿Cuál es tu nombre, amigo? Alexis No, Alexis Sí Sí Te gusta mandar saludos, amigo Saludos a todos los que andan por allá Cuídense mucho y echenle ganas Gracias, gracias Igual ustedes, que se la pasen bien Todas sus lindas familias Están bonitas, amigos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Si tegramos Gracias Gracias, gracias ¿Qué es lo que está pasando? por qué cabaña ya gota no mara ya paisa no vio en el bosque Juan para para la parte de la niña no hay niña con la otra vez en parte para carangos en y a af ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Te... Te dice Santo, amigo. Silviano. Silviano. Entonces, ¿sabes que no vengen? Ah, yo... Me hallo... Te lo heces. 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 No, no. No, no. 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 No No. 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 Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es tu hijo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Mira, que está rápido! Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Doña Lu, sonríe, sonríe. La unen a la Cámara. Buenas noches. ¿De dónde nos visitan? ¿Ustedes de aquí? De La Agudilla. De La Agudilla y de González Ortega. Allí, voy a dar la Llegą. ¿Vienen cada año? No, primera vez. ¿Es primera vez? Dios te puse que bien que bailen mucho. Eso, ni duda. Así hab bizaturamente. A eso venimos, a eso venimos. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién gusta mandar un saludito? ¿Usted, doña Lulu? Saludos a Nueva York, a Washington. Hay unos hermanos que están por allá. Kansas. De su hermana Lulu. Gustamante. Gustamante. Aquí vamos a andar, que disfruten mucho el baile. Gracias. Vamos a bailar. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién fue el chef esta vez? Las dos. ¿Las dos? Sí. Mi cafecito y el atolito para mi cuñada. ¿Quién nos saluda? Disculpe. Saludamos. Le mando un saludo a mi sobrina, que ayer cumplió tres añitos. Se llama Cristal. Saludos para mi hermano, el Callegas Cruz. Esmeralda. Para mi princesa Cristal. Muchas felicidades. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Saludos a la familia. Callejas. Callejas. Va a ser el atolito, el cafecito. Dos horas. Dos, tres horas. Nomás tres horas. Sí. No se lleva mucho tiempo. Sí. ¿Y qué tal esta? ¿Quiere que usted, gusta probarlo señorita? A ver. Este nos dice. Ay, este está bien. Esta es la jara. Sí. Y voy a hacer magia para mirar esto. Ya, sí. Nomás con cuidado. Ay, muchas gracias. De nada. Como he hecho, esperamos que le guste. ¿Ustedes aquí están? ¿Ustedes aquí están? Sí, la verdad. Yo quiero mandar saludos a todas las personas. que están del otro lado y que solo están conmigo. Y que gracias a ellos se hizo este pequeño convivio. Más que nada, por las muchísimas gracias. Muchas felicidades y gracias que Dios los bendiga. De parte de la señora Agrippina Martínez Ávila. ¿Cómo? La señora Agrippina Martínez Ávila. Agrippina. Por ti. Ahí se quedaron. Saludos a doña Agrippina. Está muy rico ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy bueno. Lo voy a disfrutar mucho. Sí, provecho. Gracias. ¿De la familia que me dibujaste? Callejas. De la familia Callejas. Callejas Cruz. Ahí está, de la familia Callejas. Muy rico. Hasta luego. Para volver a venir el otro año. Gracias. De nada. Tengo un camino. Me llamo un camino. Si, miramos. No hay gran baleo. No hay gran baleo. No hay gran baleo. No hay gran baleo. Agrippina Martínez un noviembre. No hay piñata en Joseca. ¿Quién fue a la fe? ¿Quién fue para él? ¿Quién fue para él? Señoras, ¿quién fue para él? ¿Quién fue para él? Sí, 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 sí. Su familia, su familia. ¿No es verdad? ¿Qué familia has vivido? Mi familia Viveros y Citro Viveros y Citro y Zamora Calleja Zamora Calleja Zamora Martínez Zamora Martínez Pues ahorita pasamos en un ratito Pa que nos ven unos Como ranito Ya quedó el posolito ¿Va a ser posolito? Traigo tamales ¿Tamares? Sí, verdes y rojos Mi hija trae ponche ¿Trae ponche? Sí, luego vienes a comer un tamale ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llama? Me llamo Micaela Mendoza Hernández ¿Gusta mandarle un saludo, doña Micaela? Sí, sí Le mando un saludo para Fernando Cruz Mendoza Fernando Mendoza Y este, para Carolina Cruz Mendoza Y este, para Cecilia Cruz Mendoza Para Francisco, mi hijo Y mis nietos Y mis nietos Para este, para mi nieta también También, para que no se sientan mal Para que no se sientan mal Porque se lo va a decir Pues nomás se manda a sus hijos y a mí No sé, como de mí va a decir No sé, ni se acuerdan de él No va a decir Sí, ¿verdad? Ya, se van a resentir allá ¿Está bien? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué es la Mendoza? ¿Qué es la Mendoza? Aquí está ¿Qué es la Mendoza? ¿Qué es la Mendoza? ¿Qué es la Mendoza? ¿Qué es la Mendoza? ¿Qué nos traen? ¿Pozole? ¿Ah, qué está? ¿Pozole? ¿O tamales? Pozole, tamales, atole, lo que quiera Hay de todo Hay de todo Hay de todo Hay de todo Lo que pasa Lo que pasa Sé, follow Pozole 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 Pozole, con atole Está ocupando allá Este es a rasco Este es a rasco Este es a rasco Este es coño Este es coño A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Conche! ¡Bien, Lava! ¡Qué supusión! Y Dios es mi Rey Para ti bendiciones donde quieras que estés Para ti bendiciones en esta Navidad, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. Para ti bendiciones en esta Navidad, un feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, de por siempre feliz. Próspero año nuevo, próspero año nuevo, próspero año nuevo, te deseamos también. Más de tu vida, un próspero año nuevo, te deseamos también. Más de tu vida, un próspero año nuevo, te deseamos también. Más de tu vida, un próspero año nuevo, te deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad desea, 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 feliz Nav ¡Suscríbete al canal! Señoras y señalos, que nos propone tu cita que rethink a mi padre, que nos propone tu cita como te das en el mar la abuela acá ahorita vamos a hacer para la muchachita pásate, pásate, pásate pásate, pásate píbelo, diuda, es para la ¿me han formado ya? pásate, pásate, pásate pásate ahora está este gracias vamos niños allá, niños allá niños allá, allá ya está ya dale, dale ya salte, salte a ver que lo siento allá, allá allá, allá allá, allá del otro lado ya dale acá hay para allá ya dale así sí, pero fíjate que no agarren nada yo estoy fui yo para mí es que es para allá los niños para allá aquí están las leyes mira, mira ya se como es que así ya no las están haciendo es que aquí se están haciendo bolas en mi iba a ser ¡Gracias! 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 Pásale, pásale, pásale ¡Vamos! ¡Gracias! Ahorita, los señores ayudan ahorita ¡Gracias! 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 Llegando a bazído Valterbla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! y ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡A niños ya les dieron! ¡La narquía! Regala, ¿no? 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 Regala, ¿no?